Profe, entrenar con peso es bueno para las mujeres, ¿sí o no? ¿Es bueno para las mujeres, sí o no? ¡Ojo! Lo que normalmente me están diciendo, me están preguntando, ¿listo? Cuando hablo con ustedes, profe, es que yo no quiero entrenar con peso porque es que yo siento que me voy a poner más gruesa, me voy a poner más yanque, me voy a poner más macancán y yo no quiero eso, profe, yo lo que quiero es estar flaca, yo lo que quiero es estar flaca. ¡Listo! Les voy a aclarar esto. ¡Ojo! Claro que sí, te vas a poner más gruesa, pero ¿de dónde? ¿De dónde? Vea, más gruesita de las piernas, más gruesita de los glúteos, ¿listo? Vas a aumentar tus piernas, vas a aumentar tus glúteos, ¿vale? Ahora, ¿listo? Ahora quiero que me entiendan esto acá. ¡Ojo! Y con una buena alimentación, con una buena alimentación es que vamos a eliminar la grasa, con una buena alimentación es que ahí sí, tú vas a empezar, ¿sí? a quedar un poquitico más flaca, pero con una buena alimentación. Yo aquí es lo que te estoy diciendo, aquí es lo que te estoy invitando, que, ¡ojo! Que en seis meses, si tú me haces caso a todo esto lo que te estoy diciendo, ¿listo? Tú vas a estar más delgada, sí vas a estar más delgada, claro que sí, pero ¿con qué? Con forma. ¿Cómo así, profe, con forma? Con unas piernetas más gruesitas, con un glúteo más paradito, más levantado. Eso es lo que yo te estoy invitando. Entonces, ¡ojo! Vuelve a arrepentir rápidamente. No te vas a poner gruesa, no, eso no es que yo me voy a poner así re macho, man. No, 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 eso no va a pasar. ¿Listo? Yo sé que tú quieres estar más flaca, sí, pero si qué, ojo, si tú entrenas con peso, ¿listo? Se te van a poner un poquito más gruesitas, ojo, las piernas, ¿listo? Un poquito más grandecito los glúteos, ¿sí? Vas a eliminar grasa, la grasa se elimina realmente, es una buena alimentación, ¿listo? Y en seis meses, ¿qué es lo que va a pasar? Ojo, seis meses, ¿listo? Tú vas a estar más delgada. O sea, lo que tú dices, vas a estar más flaquita, ¿sí? Pero con forma, vea, con forma. ¿Listo? Yo no quiero que usted quede así, flaca, se vea como un espagueti. No, 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 yo no quiero eso. Yo quiero que a usted se le vea la forma, tú dices, vea, profe, estoy un poquito más, más flaca, más delgada, pero gracias a usted, vea, ya tengo un poquito más de piernita, tengo un glúteo más levantadito. ¿Listo? Espero que les haya quedado claro este video. Lo siento más para todos y todas. Chao, chao.